El lenguaje está vivo, es dinámico, se mueve para satisfacer lo que queremos decir e identificar. Y el envejecimiento en el mundo ha movido a las palabras. El miedo al envejecimiento se disfraza de términos como tercera edad, años dorados, etapa plateada. En México algún tiempo se les denominó adultos en plenitud y todo eso para no llamarles personas viejas. Que dicho sea de paso, viejo, vieja, es una palabra que en otros países iberoamericanos es extremadamente despectiva. Se refiere básicamente a las cosas, no a las personas. En estos días vemos otras justificaciones para palabras como madurecencia. Una forma de identificar el periodo de madurez que supuestamente elimina los prejuicios ya impuestos a la palabra vejez. Otro ejemplo sería viegenials. Diegenials, se refiere a las nuevas formas de envejecimiento combinando el término millennials que identifica a la generación nacida en los ochentas con un poco de sentido del humor y se crea la palabra diegenials. Hay otras palabras que empiezan a parecer en nuestro lenguaje cotidiano. Cohousing, término que identifica un espacio físico compartido por personas mayores que desean dividir su tiempo y sus gastos con personas con intereses afines. Silver economy, un término derivado del inglés que se refiere a las nuevas propuestas económicas para utilizar al mercado que representan las personas mayores. Y va desde viajes, inversiones, hasta hospitales, casas de día, servicios de cuidados, etc. Otra palabra a la que ya le dedicamos un video es jeragogía, que se refiere al estudio del aprendizaje y la enseñanza para adultos mayores. Las palabras tienen poder y transmiten emociones. En su libro, cuéntame de los abuelos, Francisco Mendoza y Enrique Omaña, hacen una recopilación de términos con los que se identifica a las personas viejas en México, pero también nos dicen estas palabras, cómo se les mira. Enlistaron más de 100 palabras, como antidiluviano, beta, bel, jurásico, caduco, carcamán, cascarita, pergamino. Y claro, están también persona mayor, persona de edad, persona de edad avanzada, adulto mayor, entre otras. Y no se trata solo de nuevas palabras, también tenemos nuevos retos. El gran número de personas adultas mayores que crece día a día en todos nuestros países exigen una serie de servicios para los que muchas sociedades no están listas. Más servicios de salud, mejor alimentación, fuentes de trabajo, derechos humanos y mucho más. Y aquí seguiremos hablando de todos estos temas. Hasta el próximo video. Somos Vejez Creativa, no lo olvides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!